Bueno, a mí desde siempre me encanta votar. Yo sigo teniendo mi vieja credencial de papel, aún me ha costado desprenderme de ella. Y valorando la instancia, yo siempre digo, me gusta y voto todas las elecciones obligatorias o no, porque tenemos el privilegio de poder ejercer este derecho. Creo que los uruguayos también tenemos una conciencia cívica bastante elevada. Hoy justo de repente no ayudo a lo frío del día, estamos helados, pero pienso que de todas maneras la gente va a salir a pronunciarse. Y bueno, esto es como la coronación de un trabajo que se ha venido haciendo. Nosotros hemos trabajado mucho en esta campaña, ha sido una campaña extensa, pero además intensa, en la que hemos trabajado, creo, de la mejor manera. Lo hemos hecho de una manera muy responsable y muy comprometida. Cada uno de los que trabajamos, por la lista que represento, que es la lista 70 de Sergio Valverde, todos estamos convencidos de que era la mejor opción. Y en esa dirección caminamos siempre. Siempre mirando nuestro objetivo, que era llegar a tener la diputación y tener ese cambio que San José espera. Siempre con esa responsabilidad, es lo que me caracteriza siempre de ese respeto. Y bueno, hoy es el día que corona. Nervios muchos, puedo decir que no dormí anoche. Dormí un ratito, en realidad, y después quedé despierta. Y bueno, es como que vos decís, bueno, preparás todo. Cuando la pelota empieza a rodar, los nervios fueron anoche. Hoy estamos bastante, bueno, el trabajo está hecho. Ahora hay que ver el resultado, ¿no? Bueno, una lesión no obligatoria y además, bueno, los mismos partidos tienen que controlar el tema de las listas, que eso en esta oportunidad no lo hace tanto la Corte Electoral. Eso también, ¿no? Genera tu trabajo extra de estar permanentemente mirando en todos los circuitos. Ahí tuvimos un arduo trabajo de formación en cuanto a los delegados, porque no olvidemos que hay muchas listas y que, bueno, que hay que controlarlas. Y corre por cuenta del partido, ¿no? El formarlos, el controlar y ver la exposición de listas en cada circuito, después la reposición y demás. Trabajamos en charlas con ellos para prepararlos. Y bueno, ahora en el control de que no les falte nada, de todos los insumos necesarios. Y yo siempre digo, y en esto, yo durante la campaña siempre agradecí a los militantes, porque las campañas se sostienen por los militantes, los que se ven y los que no se ven. Y hoy, en esta jornada, quiero agradecer a cada uno de los delegados que tiene su distintivo. ¿Por qué hay que levantarse un domingo a las 6 de la mañana a defender el voto? Yo me siento realmente orgullosa de cada uno de los delegados. Quiero felicitarlos. Esto estaría en equipo. Acá nadie puede solo. Ellos son fundamentales. El día de hoy la dificultad del delegado es fundamental y valorable. ¿Dónde vas a esperar los resultados? Imagino que en el comité acá de la lista 70. Y bueno, con esas expectativas, ¿no? Quizás también van a estar un poco antes. Entonces, no se espera, lamentablemente, ¿no? Por esta situación que sea del frío y demás, un porcentaje muy alto de votación. Y eso va a ser más ágil, quizás, el escrutinio. Esperemos que sea ágil por el frío. Y vamos a esperar en el comité de la lista 70 de acá de mi ciudad. Voy a estar en mi ciudad. Gracias. 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 Gracias.